Y también señala que el acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podría incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Asimismo, durante el periodo del diferimiento, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. También en los considerando señala que la reprogramación que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a las personas naturales o jurídicas que lo hubieran solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. La resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá el tratamiento correspondiente a las provisiones mora y otros aspectos técnicos para la aplicación de este artículo. Así, reseña este documento que en pocos minutos más será llevado a votación. Ya están 130 asambleístas registrados y esperamos muy poquito ya para ver qué ocurre con este proyecto de resolución. Vamos a escuchar ahora al doctor Javier Rubio. Por favor, consignar su voto. Doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, ha solicitado ya a los parlamentarios que consignen su voto. Con esto se conocerá la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional para que lleguen, comparezcan ante el seno de la legislatura, las dos superintendentas, tanto de Economía Popular y Solidaria, tanto y también como la superintendenta de... De bancos. De bancos, exactamente. Ruth Arregui. Y la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández. Ellas deberán informar sobre las acciones que llevan adelante por parte de las superintendentas para que precisamente no se cobren estos intereses de mora sobre el capital por los valores diferidos. Varios ciudadanos también han expresado a través de sus redes sociales este malestar por este cobro de interés por mora sobre el capital por los valores diferidos, a pesar de que existe una disposición clara en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario vigente en el Ecuador desde el pasado 22 de junio de este año. Artículo 12 manifiesta la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. Ahora el seno de la legislatura busca que las autoridades encargadas tanto de la superintendencia de bancos, cuanto de Economía Popular y Solidaria, informen hasta el organismo legislativo cuáles son las acciones que han llevado adelante para evitar estos cobros. El artículo segundo de este proyecto de resolución también menciona que la señora superintendente de bancos informe según la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 784 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 17 instituciones bancarias y que están bajo supervisión de la superintendencia de bancos, los documentos que respectivamente se anexan al documento emitido al Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento 71 votos afirmativos no se registran negativos, tampoco blancos, sí dos abstenciones hasta el momento. Esas son las cuatro opciones que tienen los legisladores para expresar su decisión respecto de este pedido de cambio en el orden del día. Ojo, hasta el momento lo que se entiende sea a prueba por parte del Pleno de la Asamblea es la inclusión de este proyecto de resolución en el marco de la agenda de la sesión 683. En su momento los parlamentarios tendrán que discutir, analizar, debatir todas las implicaciones y posterior a ello viene la votación definitiva en donde se sabrá si se aprueba o no la comparecencia de estas autoridades. Por el momento es una solicitud de cambio del orden del día y parecería que se aprueba, Ámbar. Sí, sí, justamente eso te iba a comentar que sigue avanzando el proceso y son solo tres votos abstentivos lo que se puede ver hasta el momento, pero el resto de asambleístas ha votado de manera afirmativa. Hay un problema con la conexión como se puede ver a través de las pantallas. Ya regresó la imagen, pero claro, en la argumentación y respecto a lo que tú estabas señalando, Ricardo, el legislador Alberto Arias dijo que es necesario que vengan estas autoridades a la Asamblea Nacional para ver cuál es el seguimiento que se está haciendo a esto que fue aprobado el 22 de junio en la ley humanitaria como parte del trabajo de la Asamblea Nacional que debe hacer un seguimiento a las leyes. Se aprobó esta ley que contiene estos artículos, en particular el artículo 12, que habla de la reprogramación del pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. Y por tanto, lo que se solicita es que vengan estas autoridades para ver cuál es el seguimiento, porque a criterio del asambleísta Arias, los bancos y entidades financieras no estarían cumpliendo con lo que señala la ley humanitaria. En todo caso, ahí vemos la votación. Al momento, 124 asambleístas han votado afirmativamente. Hay tres abstenciones en torno a este proyecto de resolución que tendría que ser incluido en la agenda. Eso sí, en el lugar que decida el presidente de la Asamblea Nacional, el legislador pidió que se lo ubique en el punto 3. No obstante, será el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, quien disponga en qué lugar de la agenda se coloca este punto. 125 votos afirmativos hasta el momento, cero blancos, cero negativos, tres abstenciones. Faltan dos asambleístas por consignar su voto y tendremos ya los resultados finales. Finales, se trata del primer pedido de cambio en el orden del día. Desde Secretaría General se informó que existen tres. Este es el procedimiento previo a la instalación de una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Presidente, resultados, información, presidente, que contamos con 125 votos afirmativos, cero votos negativos.